Ahora estamos con los amigos, pasando la noche muy buena, muy buen tema, eh. Muy bueno, todos los de voz que tienen. Hoy es mi necesidad, por él mi amor, brindó por la familia. Ya no puedo ser un marido, la vida suya la brisa, la vida suya la brisa, la vida suya la brisa, la vida suya la brisa. Es que yo te lo decía, al final se me hizo bueno. Como dice el amorero, en el fondo nos creemos. No puedo ser un marido, la vida suya la brisa, la vida suya la brisa. No puedo ser un marido, la vida suya la brisa. No puedo ser un marido. ¡Gracias!